saludos desde la mecánica de paulo vídeo correspondiente a la instalación de frenos de disco en las ruedas traseras de un modelo chevrolet sea una pick up o un vehículo como tal este vídeo es en respuesta al señor marcelo viedo en donde le prometí que le iba a suministrar número de partes para que él pueda realizar esta transformación eliminar los frenos traseros que vienen de fábrica de tambores para tener mayor eficiencia y capacidad de frenado con estos frenos de disco para ellos tenemos que pedir piezas nuevas del cual tienen un valor considerable y por eso es muy importante tomar en cuenta estos datos que voy a dar aquí a mis espaldas para que no tengan ningún percance entonces este esta sustitución de frenos de disco vamos a trabajar que con seguridad y probado por mí con dos marcas vamos a trabajar con la marca ver verdad y también con la marca willwood para ello yo voy a identificar dos tipos de vehículos vamos a empezar por que vamos a trabajar sobre diferenciales de 12 tornillos que es el ajuste de la tapa esa es una referencia 12 volts y con un diámetro de la corona de 8 pulgadas punto 875 esa referencia es importante estos son diferenciales chevrolet que trabajan con 6 clip 6 clip lo van a ver en en este vídeo un fragmento en donde yo realizo esa sustitución para poder extraer las puntas de eje porque es necesario extraer las puntas de eje para luego adaptar en esta pieza que es el flange de eso vamos a hablar que es importante para el bracket de aquí hace dos funciones se toma el agarre principal de lo que es el caliper y además tiene función de freno de mano interno a la parte posterior del disco vamos a hablar de eso entonces lo importante es estas medidas que doy del flange justamente entonces para lo que es truco tenemos que el flange es prácticamente rectangular de estas distancias 3 pulgadas punto 396 y la altura es de 2 pulgadas punto 656 ok esta es la forma que presenta la tapa trasera prácticamente se diferencia porque no es simétrica como la que voy a presentar en mi lado derecho que es para vehículos car ok tomen en cuenta y el número de par de lo que acabo de enseñarles lo que es el freno baird es b ae 4302 468 r r es red ok le voy a explicar algo que es sobre las diferencias de los dos modelos el disco baird si pueden notar aquí con diferencia al disco wheelwood es de mayor espesor este tiene prácticamente una pulgada de espesor dos centímetros y medio y este es de 0.8 de espesor ok significa que hay diferencia en lo que es truck a lo que es carro ok es muy importante tomar en cuenta ahora vamos a la parte de vehículos que se utiliza mucho en los camaros ok vean que es una forma trapezoidal la medida en la parte superior es de 3 pulgadas punto 072 en la inferior tenemos 2 pulgadas punto 652 y la altura entre ellos es de 2 pulgadas punto 404 vean la forma que es prácticamente simétrica igual son 12 tornillos pero es totalmente diferente a esta opción si ustedes no toman en cuenta esto a la hora de el kit que es el aplique no van a coincidir esto y no va a funcionar como tal no van a poder sujetarlo entonces eso es muy importante en este caso note el número de partes w y el guión 140 guión 71 49 de r la r al final es red en este caso que les enseñe que es black negro significa que es simplemente el mismo número de partes pero sin la r termina en d únicamente otro dato que tienen que tomar en cuenta es que el plato el disco de la marca bell ven que hay aquí prácticamente 10 orificios se van a utilizar únicamente 5 y nada más acepta dos modelos de manzana 5 por 5 y 5 por 4 3 cuartos ok eso es una ventaja en el caso de la tornillería que sujeta el ring con esto también quiero darle un último dato que lo van a agradecer por el tiempo que que lleva es que aquí donde está este protector plástico es muy importante aquí va la conexión principal de lo que es la tubería ok anoten el caliper conexión w y el guión 220 guión 13 1 2 5 ok eso le va a facilitar porque es algo muy delicado estamos trabajando sobre piezas de aluminio y no puede haber un ajuste equivocado dependiendo dependiendo la conexión eso para finalizar es de muy importante por último les voy a enseñar como se ve instalado ok y ya tiene una referencia en este caso está instalado en un truck ya un lateral está colocado y pueden observarlo en este momento listo vamos a disponernos a sacar un retén para sacar los clips que mantienen las puntas de ejes ok aquí podemos observar el bracket de la marca Baird está este plato de aluminio va a sugerir a la marca Baird y ya está listo al flancha del túnel ok aquí tenemos el sistema de freno de mano que trabaja a través de este cilindro que su función es mecánica esto expande las bandas a través de una leva aquí hay una leva en donde va enganchado lo que es la guaya de freno de mano ahora vamos a pasar al lado instalado en donde ya pueden ver el sistema como tal el cáliper y el disco con esta función este esta pieza que ustedes pueden ver aquí es un adaptador que yo coloque porque yo tengo aquí que aprovecho el disco que es manzana 5 x 5 coloco este adaptador y ya tengo una salida de manzana a 5 x 4 y medio ok esto lo pueden revisar en un vídeo anterior en donde explico todo lo que es las mediciones de patrones de amarres ok por último quería suministrarle el número de parte de los break pads o tacos de freno que es necesario para su reemplazo y su larga duración de esta inversión a largo plazo entonces tenemos de la parte de la marca bayer número de parte b ae guión de r 1 c y sobre los wilwood w y el guión 150 guión 88 50 k con esto doy finalizado lo que es realizar esta transformación de tambores a freno de disco con las características que mencioné anteriormente y recuerden se suscribirse a mi canal y no duden de preguntarme si tienen alguna duda en la mecánica de paulo y 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